Hola, 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 felicidades, felicidades en este día 25 de diciembre, celebración de Navidad, donde muchas personas están pasándola un buen tiempo en familia. Bueno, acá les doy mis saludos, mis felicitaciones, que tengas un excelente fin de este año 2021 y mi deseo, mi deseo, lo que busco es que tengas un encuentro con Dios, que Dios te ayude a alcanzar las metas que Dios tiene para ti. No las metas mundanas, no las metas ni los sueños personales de autorrealización. Perdóname que yo te diga esto, quizás tienes sueños de autorrealización personal, pero lo mejor es alcanzar, lo mejor es alcanzar el propósito que Dios tiene para contigo. Es lo mejor que podría decirte en este día que muchas personas están celebrando, estar con familia, lo mejor es que puedas alcanzar lo que Dios tiene preparado para ti. Y tú te preguntarás, bueno, ¿cómo yo podría alcanzar esto que Dios tiene preparado para mí? Sencillo, dice la palabra, encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. O sea, necesitamos descansar en Dios y descansar en Dios es depositar nuestra confianza y dejar que sea Dios el que obre en nuestra vida para poder alcanzar lo que Dios quiere que nosotros alcancemos.